Vamos con este tema, My Boney, de Ray Charles. Está en si bemol. Dejaré un enlace para que podáis descargar los acordes. Vamos a ir poco a poco, lo vamos parando. Hasta ahí. Vamos a ver qué hace ahí. Si bemol. Mi bemol. ¿Vale? ¿Vale? A tempo. ¿Vale? La siguiente parte sería... Sí, de modo. Vale, desde arriba. Sí, de modo. Sí, de modo. Sí, de modo. D7. Su menor. Mi bemol. ¿Vale? Sí, de modo. Sí, de modo. ¿Vale? ¿Escuchamos? ¿Cuándo dice eso? Si, de modo. ¿Vale? Um... ¿Vale? Después de... Hacemos el Fa... Menor... Dos siete... Dos siete... Si de mon... A ver... Esta es la parte B... Si de mon... Siete... Mi de mon... Siete... Mi disminuido... Y Fa... 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 Siempre está con... Por ahí va... Un salto... Y Fa... Y Fa... Y Fa... Y Fa... Y Fa... Y Fa... Repetimos, seguimos siete, ozna, mínimo, bajo, solo, en la parte de ahí, seguimos siete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.